Esta historia va de amistad. He decidido sacar a la luz la verdad. Hace mucho tiempo empecé a engañaros, a vosotros, mis amigos de toda la vida, los que quiero de verdad, los que habéis crecido conmigo. En mi afán porque no os sintierais mal por ser diferente a la mayoría, quise tener empatía total con vosotros. Pero, os quería tanto que os engañé. A ti, amigo Pedro, te hice creer que yo también era miope. Cuando estaba contigo, Curro simulaba ser del Barça, como tú. Rafita, durante años creíste que yo tampoco tenía pelo. Y también a ti, Guille, te mentí en mi bizquera para ser igual que tú. ¡Adiós, chavales! Ay, pobre Rosy, que siempre que comíamos juntos creías que los dos éramos vegetarianos. Hoy os mando esta carta para deciros la verdad. Y es que me encanta un buen solomirio en su punto. Nunca he sido bizco. Es verdad que tengo mucha frente, pero siempre tuve pelo. Soy del Málaga desde chiquitito. Y en realidad, llevo viendo perfectamente toda mi vida. Qué tonto fui al pensar que nos separarían unas gafas, un equipo de fútbol o algún maldito complejo. Y por intentar taparlo, quizás no hice más que acrecentarlo. Os mando esta carta porque quiero que volvamos a vernos para mostrarme tal y como soy, como somos, sin falsas apariencias. Me muero de ganas por deciros a la cara que os quiero. Y que echo de menos la inocencia de aquellos niños sinceros, alegres, felices. Aquellos niños que saltaban y cantaban, sin sentido del ridículo. Que bailaban en público, que reían a carcajadas y se decían las cosas a la cara. Eso sí que era amistad.